¡Hola amigos! ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje que hice parecido al de Zendaya, no es idéntico y ya sé que no me parezco a ella para nada pero me encanta cómo la maquillan, se ve preciosa y está hermosa sin y con maquillaje entonces les quise hacer este video y espero que les guste y bueno vamos a empezar con el video ok, vamos a empezar con este video, yo empecé poniéndome mi primer, el Nivea Men y de base voy a usar la Born This Way de Too Faced este corrector es el de Ellicurl, el Pro Conceal y el color es el número natural, número 972 sorry si está cambiando la luz amigos, el día está medio nublado y como saben yo uso luz natural para grabar entonces sorry about that, pero me voy a difuminar todo el corrector y me veo un poco creepy pero don't worry, todo está bien, nada más me lo voy a difuminar con mi Real Techniques, la esponjita y bueno vamos a pasar ahora a las cejas, las cejas de Zendaya son súper importantes, son súper bellas ella las tiene bien bien anchas y bueno yo no las tengo tan anchas pero voy a tratar de hacerme lo más ancho naturalmente posible con mi Anastasia Beverly Hills Deep Brow and Safran se ven bien intensas las cejas pero me las traté de hacer lo más anchas porque ella las tiene súper anchas en esta parte de enfrente y bien marcadas entonces a mí se me ven medio raras pero ahorita ya he contado el maquillaje y se arreglan, se ven medio intensas ahorita toma mis eyebrows ahora voy a agarrar este color stable está todo acabado pero es un cafecito y me lo voy a poner en todo pero no me voy a poner en la parte del medio porque ahí voy a ir otro color Zendaya siempre tiene su maquillaje así como está todo como cafecito, colores bien cálidos y en la parte del medio tiene como un doradito o un color más clarito y es que siempre es como brillante así que voy a tratar de hacer lo mismo ahora voy a ponerme este color que se llama Carnet de mi Lorac es un como rojito este color y me lo voy a poner solo en la esquina del ojo del párpado bueno, bueno ahora me voy a poner este color dorado en la parte del medio donde dejamos vacío ok, ahora me voy a poner un poco más de ese rojito en esta parte del ojo y vamos a seguir con las pestañas de abajo bueno, la línea de las pestañas voy a poner este mismo color rojito en la parte de la línea de las pestañas de abajo y con una sombra negrita me voy a poner súper pegado en la línea de las pestañas de arriba porque no me voy a delinear nada ahora sí, rímel y pestañas postizas y yo creo que siempre tiene que extender esas pestañas entonces yo voy a usar unas bien naturales y le voy a poner pestañas individuales para que se vea más full y bueno, ahorita regreso ok, amigos mientras se me seca la goma de las pestañas como vieron me puse más pestañas individuales en esta parte de los ojos para que sean un poco más jaladitos como los de ella y me voy a poner mi Laura Mercier en todo lo que me ilumine en el lagrimal me voy a poner este lápiz que es súper clarito es como color piel aunque no está muy pigmentado pero voy a tratar de ponerlo y me voy haciendo mi contour porque me veo demasiado pálida mi cara no tiene nada de dimensión, no tiene nada de color se ve horrible bueno, no horrible, no para que no se nos vea double chin o papada voy a marcar aquí y me voy poniendo arriba en las pestañas de arriba y de abajo ahora sí me quito todo el baking de mi cara y me voy a difuminar mi bronce para que no sea tan duro en la cara me pongo blush bien leve ahora sí me voy a delinear los labios con este color de NYC se llama Peekaboo y es el número 860 y también voy a usar este color de Essence y se llama In The Nude número 11 dang it, ninguno de los dos tiene punta y Zendaya que siempre tiene un poco de lip gloss en sus labios solo un poco entonces voy a poner un puntito leve porque yo a veces me paso solo en medio de los labios y lo voy a esparcir un poquito y para terminar con el mejor paso Zendaya siempre tiene la cara súper súper iluminada se ve bien bella entonces voy a agarrar mi highlight en polvo Mary Luminizer que es lo único que tengo y lo único que me encanta y me voy a poner los cheekbones oh my god amigos se me olvidó algo súper importante iluminación en el lagrimal no puedo creer que no me haya puesto con mi viso iluminado y listo amiguitos es como me queda este maquillaje de Zendaya espero que les guste no se olviden de darle like al video me ayudaría en mil y de suscribirse si no lo he hecho antes de irme voy a mandar unos saludos de Snapchat que me acaban de mandar ustedes les pedí que me mandaran saludos y algunos se les hicieron creo que no les di mucho tiempo porque ya me tengo que ir pero los que me mandaron son yo quiero saludar tu nuevo video eres tu fan de verdad Dios siempre quiero haber gustado tus videos no es que estoy aburrido me pongo a verlos de nuevo ya no es de memoria ay que tierna le voy a mandar un saludo a Giselle Huerta ella siempre está comentando y mandándome snaps y en mi Instagram y en todas partes te mando un saludo de verdad eres súper bella y tierna también le voy a mandar un saludo a Abraham Mesa que me mandó un snap súper chistoso él es mi amigo desde que estamos chicos y el último saludo es para Carla Velázquez pero ella me mandó un por por Snapchat y me dijo Carla Velázquez de Ecuador maquillas hermoso un saludo Carla tú también estás bella aunque no me mandaste foto ya que se me iba pero me mandaron otro saludo se dice hola Ginny saludos para Edlyn Angulo de Sinaloa yay saludos para Edlyn también y bueno ya saben para los próximos videos si ustedes también quieren saluditos nada más mándenme por snap les voy a decir como voy a hacer un video mándenme sus saludos y con mucho gusto lo hago y bueno nos vemos pronto bye this is my sister estoy convenciendo a mi hermana para que haga un YouTube channel ella también maquilla bello a ver ustedes díganos aquí rápidamente quien piensa que es la más grande ella o yo no los vamos a decir bueno mucho chistar pero no los vamos a decir bye